Corte informativo Notimex Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la Secretaría de Gobernación en la próxima Administración Federal, urgió a trabajar en la ley de amnistía porque son muchas las personas que están privadas de su libertad sin haber cometido algún delito de alto impacto. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada junto a otras 42 personas por actos de corrupción y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita. Los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. La NASA dio a conocer un nuevo proyecto en donde las personas pueden ayudar a mejorar los mapas mundiales de la Tierra mediante una aplicación móvil. Se estrenará en Guadalajara Cruzar la cara de la luna, primera ópera en el mundo escrita para mariachi, cuya temática sensibiliza a todos aquellos que han buscado el sueño americano para darle a sus familias una mejor vida. El uruguayo Gustavo Díaz dejó la dirección técnica del equipo de León luego de la derrota ante el Santos Laguna el pasado domingo. El Premio Internacional de Dirección de Orquesta, o FUNAM, comienza su etapa final. 12 jóvenes competirán por ser el ganador del certamen a partir de este lunes y hasta el 23 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Notimex. Comunicación global.